Sobre todo la idea de todo esto es mostrar el tipo de trabajo que se hace, que estamos haciendo allá dentro de la isla, cuál es el tono, cómo nos manejamos, cuál es el concepto y tratar de articularlo. La Cuba del Futuro, una Cuba con todos y para el bien de todos. Por otra Cuba, dentro y fuera de la isla. Todos estamos a favor de una Cuba mejor, la que merecemos nosotros como ciudadanos del mundo, porque los cubanos también merecemos una Cuba mejor. Por eso, hemos hecho esto por Otra Cuba aquí en Miami. De nuevo, muchas gracias a todos por apoyar la demanda ciudadana por Otra Cuba. Buenas tardes para todos, estamos súper contentos, súper animados de estar todos aquí. Qué buena representación de toda esa Cuba plural que queremos. Estamos muy contentos de tener a Antonio y Ailer, estos dos valientes cubanos que regresan a Cuba el próximo jueves y que debemos seguir apoyando por todas las redes sociales y seguir apoyando esta campaña por OtraCuba.org, donde le estamos exigiendo al gobierno cubano que ratifiquen esos pactos que firmaron en la ONU en el 2008 y que queremos esas elecciones libres ya. Le queremos dar la bienvenida a Antonio y a Ailer. Felicidades a todos los artistas plásticos que donaron sus obras. Aquí tenemos a Leia, a Garrincha, a Santana. Y aquí tenemos al panel de los escritores, Luis Felipe, al activista Darcy Ferrer, a Antonio Rodiles, a Alexis Romay y a Ailer, la coordinadora del evento. Ahora, todos estamos aquí, pero les pedimos que a partir de hoy todos salgan allá afuera y hablen de Por OtraCuba. Hablen de Por OtraCuba porque esto no es un problema de política, esto es simplemente un problema de derechos humanos que merecemos los cubanos en donde quiera que estemos. Y estas personas, Ailer y Antonio, desde Cuba con mucho valor arriesgan su vida a diario y lo están haciendo por el futuro de todos nosotros. Los que están dentro, pero también los que estamos fuera, que pese a que estamos fuera en una democracia, todavía el gobierno cubano nos viola nuestros derechos. Hoy, por suerte, gracias a Dios, están aquí con este maravilloso panel. Y pues sin más, los voy a dejar con ellos para que ellos expongan todo lo que tienen que decir. Muchas gracias. La demanda ciudadana, que no es otra cosa que exigirle al régimen de Cuba que ratifique los pactos de la ONU que firmó en el año 2008. Yo tuve mucho, mucho miedo. Yo me encerré en mi casa, pero un día se me quitó. Felipe Pérez Roque da una conferencia de prensa hablando de los pactos y yo dije, wow, creo que este viaje me sabe, porque si ya firmaron los pactos. Un gobierno adivoso, de ahí que la gente diga, oye, te dieron el pollo, ¿no? El pollo no te lo dieron, o sea, el pollo tú lo compraste. A todos trabajar en paz y armonía para transformar esa Cuba. No llores, papá, no te vamos a quitar nada. Es un ciclo natural, eso sucede en todos los tiempos. Bueno, primero que todo, es realmente un gran placer, tremendísimo placer estar por acá, hacer un encuentro como este. Realmente no creo que nosotros lo tuviéramos hace quizás un tiempo atrás en el horizonte, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios estamos acá. Evidentemente ha sido producto de todo un gran esfuerzo que ha ido haciendo toda la sociedad civil cubana. Un gran empuje. Que, aunque mucha gente es pesimista, otros muchos somos optimistas. Y yo creo que con ese optimismo estamos rompiendo, abriendo esas grietas y logrando estas cosas. Como decía Karen y Abel, el principal motivo de este encuentro es promover acá la campaña Por Otra Cuba. Es una campaña que se está desarrollando desde hace unos meses en todo el país, en toda la isla, con la participación de disímiles grupos, desde Oriente, un trabajo tremendo que está haciendo el OMPACU. Por cierto, todos sabemos en este momento que hay una situación bastante crítica allá en esta zona del oriente del país con una huelga de hambre que están haciendo muchos activistas reclamando la liberación de uno de ellos. El sistema totalitario cubano siempre tiene su camisa de fuerza sobre la sociedad cubana y no se puede hacer silencio ante detenciones y violaciones de derechos humanos sin que haya una denuncia y un empuje de los cubanos que estamos dentro y los cubanos que estamos fuertes. La OMPACU está haciendo un tremendo trabajo por toda la zona central. También tenemos a Guillermo Fariña que bueno, ya en este momento está fusionado su grupo con un OMPACU ya a nivel nacional. Está también Librado Linares, está también... Todos estos son ex prisioneros políticos. Ángel Moya, el esposo de Berta Soler que hace unos días estuvo por acá. Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo. En Pina del Río también hay varios grupos trabajando. Por allá tenemos a Eduardo Díaz Fleitas. También está Raúl Risco. En Ciudad de La Habana hay muchísima gente inmiscuida en esto. El ex prisionero también, José Díaz Silva. Hay abogados, un grupo de abogados que está haciendo un magnífico trabajo. Hace unos días, cuando se realizó el examen periódico universal, uno de los puntos que se le señaló a Cuba fue el de las detenciones arbitrarias. Y eso es gracias al trabajo que están haciendo un grupo de abogados, en especial un grupo de jóvenes. Han creado una asociación que se llama Independiente, que se llama Cubalex. Hay tres jóvenes, Larisa Diversén, Yaremi Flores, Beisán Boloí. También, por supuesto, el trabajo que hace la Comisión de Derechos Humanos que ha dirigido Elizardo, que tiene todas unas estadísticas amplias, todas esas detenciones que se van haciendo. Y bueno, hay artistas también, hay muchos artistas en esta campaña. Gracias a Dios tiene integrado diversos grupos. Mañana, tiene que ser mejor, que la cara está dura. Mira, más fuego, asesinos, violadores, opresores, más fuego. Mataron a Oswaldo, mataron a Laura, mataron a Orlando, mataron a Efraín. Abre, abre, H para los nuestros. El día de la liberación se acepta. Pa' que no prediques moral el plume. Esta canción es pa' los que no están en paz. Esta canción es pa' los que destruyen. Sobre todo se trata de romper ese cerco que el gobierno cubano siempre trata de crear entre los opositores y los activistas y el ciudadano común. Un cerco que evidentemente persigue como objetivo que cualquier tipo de activismo, que cualquier tipo de oposición, que cualquier tipo de visión distinta a la oficial sea aislada y, bueno, ellos de esa forma garantizar, seguir manteniendo el control y el poder sobre la sociedad. Bueno, para esto tenemos a grandes amigos por acá. Alexis Romain. Gracias por estar por acá. Un activista. Trabaja en Archivo Cuba y también tiene un blog muy conocido que se llama Velascoaí y Neptuno. Tenemos a Darcy Ferrer. El doctor Darcy Ferrer, que es un activista de derechos humanos durante años estuvo trabajando intensamente en Cuba. Recientemente ha llegado acá al exilio. También tenemos a Luis Felipe Rojas, un escritor. Escritor. También recientemente llegó acá después de muchos años de sufrir toda la intransigencia del régimen en Cuba. Y bueno, Ailer González, artista plástica y quien dirige la sección de arte en estado de SAT y quien también está en toda la articulación de la parte artística coordinando en la campaña Por Otra Cuba. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Estoy contentísima de ver tanta gente aquí. Ya le decía ahorita a Nurquita por allá que finalmente todas estas conexiones por las redes, por Facebook, uno hablando, todo el mundo hablando, soñando lo mismo y finalmente hoy nos encontramos, nos abrazamos. La campaña comenzó con la entrega a la Asamblea Nacional de un documento que se llama Demanda Ciudadana por Otra Cuba. Y entonces este documento fue elaborado entre muchas personas, entre ellos Ismael de Diego, ese muchacho que está por allá. él participó en la redacción de ese documento en el que estuvieron también muchos activistas y artistas allá en La Habana. Estuvimos días redactándolo, buscando seis semanas, buscando un lenguaje común, un lenguaje asequible para todo el mundo y pensando un poco la idea de qué cosas se iban a pedir. y bueno, así surgió esto de la demanda ciudadana que no es otra cosa que exigirle al régimen de Cuba que ratifique los pactos de la ONU que firmó en el año 2008. ¡Viva los derechos humanos! Cuba puede concurrir a este ejercicio de presentación ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos con la frente en alto, la verdad en la mano y la conciencia limpia de haber trabajado y luchado a favor de los derechos humanos para todas las cubanas y cubanos. ¡Me van a dar! ¡Por que gritea! ¡Se les preocuparon y no somos libres! ¿Qué gritaste? ¡A mí nadie me ha pagado nada! ¡Vuéteme a un favor! ¡Ya se pido! ¡Viva la revolución! ¡Vuéteme a un favor! 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 Una de las estrategias que valoramos en esos encuentros era que había un poco como que rebajarle el miedo a la población ¿sabes? Vivimos bajo un régimen totalitario, hay represión, las personas tienen miedo y entonces valoramos la idea un poco de que usar esta cuestión de los pactos que el gobierno pertenece a la ONU, firmó en el año 2008 como uno de sus gestos de, vamos a decir, desmascarar. En ese momento le convenía firmar los pactos, lo hizo, pero no ha ratificado los mismos. Y entonces entregamos este documento a la Asamblea Nacional. Hemos venido aquí a Miami porque Miami es un pedazo de Cuba. O sea, yo cuando tomaba el avión, ya lo comentaba con un muchacho también hace un rato, y el avión despegó de La Habana y luego en unos minutos estaba tocando Miami. Y es la primera vez que yo vengo y yo decía, caramba, pero si estamos cerquita, ¿por qué esa lejanía? Entonces eso hay que empezar a romperlo ya. Y la idea de esta campaña es precisamente que la gente que está de este lado, de esta orilla, participen también. No solo queremos apoyo. Para mí, o sea, y es lo que valoramos siempre, estamos conversando siempre, Antonio y yo, o sea, nosotros somos unos rostros nada más. Hay mucha, mucha gente en Cuba trabajando, hay mucha, mucha gente de este lado trabajando, ando soñando esa nueva Cuba y lo único que hace falta es vernos, conversar, armar proyectos y trabajar por eso juntos, caballeros. No hay otro misterio que ese. Para que las personas comiencen a reclamar, a participar, o sea, el ciudadano cubano tiene que comenzar a sentirse parte de ese cambio y también un poco soñar y diseñar esa Cuba que queremos, porque no es solo querer que Cuba cambie como una varita mágica. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer eso y cómo queremos esa nueva Cuba. Entonces, para eso es imprescindible que todos los cubanos participen, estén donde estén. Estoy descubriendo rostros de los que me enteré porque estaban en la cárcel, a otros que eran rostros habaneros o cubanos que andaban por La Habana y los veía de paso apenas, y a muchos otros los veía, los conocía por este misterio que han querido crear, que se llama exilio. Mi propuesta como escritor, como periodista, como poeta, pero también como ciudadano cubano es enamorarlos a todos los cubanos donde quiera que estén, enamorarlos de la campaña, porque se trata de Cuba, no se trata de una campaña, pero de todas maneras hay que nombrarlo con algo. Lo que se trata aquí es enamorar a toda la gente por algo que se está haciendo ya por Cuba y que tiene frutos. Ustedes son un ejemplo de que eso que estamos armando entre todos, que estamos tejiendo, ya eso es un fruto. Por lo general, muchos cubanos dentro y fuera de la isla, siempre, cada vez que se les habla de la oposición o se les habla de la disidencia, lo primero es que dicen, bueno, pero tantos grupos, bueno, pero tanta gente tratando de hacer, y eso lejos de amilanarme, eso es lo que me da una alegría tremenda. Nosotros estamos más preparados que los que están ahora en ese falso poder para un cambio. Somos más, pensamos diferente todos, a la hora de ponerle, porque siempre hay que llevar una propuesta, de poner una propuesta, siempre la propuesta de toda la oposición va a ser esto, liberales, demócratas, ateos, creyentes, porque Cuba es eso, el mundo es eso realmente, un abanico enorme. La campaña por otra Cuba tiene eso, fundamental, que es muy inclusiva. Un país donde todos tengamos los mismos derechos, donde no haya diferencia de clases como existe en estos momentos, donde los cubanos no seamos relegados a ciudadanos de tercera clase en nuestro propio país, donde no haya discriminación y donde todos tengamos el derecho a elegir y a tener partidos diferentes y luchar por esa democracia que nos merecemos todos, es importante que todos firmemos el documento, que sabemos que está en porotracuba.org. Esta campaña no es de ideas, y eso es lo lindo, y eso es por lo que, es decir, yo sigo en este lenguaje de enamorar a la gente, se trata de derechos, y como tú le hablas de derechos a la gente, por lo menos en Cuba, lo primero que haces es asustarlos, porque en Cuba está prohibido hablar de un derecho, del que sea, está prohibido. Por lo tanto, primero se asustan, se detienen, después piensan y después hacen esto que estoy haciendo yo, que un día tuve miedo, yo tuve mucho, mucho miedo, yo me encerré en mi casa, pero un día se me quitó, y se me quitó por propuestas como estas. En Cuba ha pasado eso, desde el oriente del país, con grupos diversos y de diversas maneras de hacer oposición, como puede ser hacer un documental, escribir un libro, pero también pegar carteles, pero también hacer como hacen las mujeres en toda la isla, pero en oriente se hace, salir a la calle y decir, mi casa no es calabozo, el calabozo está allí, tienes que llevarme para allí. Es decir, eso es ejercer derechos, y yo creo que la campaña lo que está haciendo es eso. No le teman a lo nuevo, vengo fresco, soy de esta generación, no somos malos nada, vinimos a buscar lo nuestro, no llores papá, no te vamos a quitar nada, es un ciclo natural, eso sucede en todo el tiempo. Bueno, buenas tardes, llevo menos de un año acá en el exilio, y todavía hoy mi mente sigue en La Habana, o sea, no me acostumbro a la idea de que soy un exiliado. No es algo que me propongo, simplemente es lo que me ha estado sucediendo, y este encuentro de hoy me enreda más la pita, o sea, porque esto me transporta no solo mentalmente, sino físicamente me parece estar en La Habana, en una de las actividades en casa de Rodiles, acompañado de grandes amigos, de grandes patriotas, o sea, que ustedes lo que me han causado es un gran problema el día de hoy, que no se ha estado aguando, porque va a durar esto, y es el ansia de poder compartir con nuestro pueblo, de poder disfrutar de libertad junto a los nuestros, que es por lo que tanto se ha luchado, por lo que tanto se han sacrificado miles y cientos de miles de cubanos, y por lo que vamos a seguir empujando hasta que se acabe de abrir la puerta, que es un momento que veo muy cerca. Transformar esa Cuba linda que todos queremos, pero desde los trabajadores, desde los más humildes trabajadores, hasta las clases más altas, todos trabajar en paz y armonía, para transformar esa Cuba que todos queremos que seque. Una de las cosas que hacía en Cuba era convocar a la marcha de los 10 de diciembre, en un parque desvedado, aquello siempre era un gran problema, porque éramos decenas de opositores, que nos recibían allá tumbas de la seguridad del Estado, nos apaleaban, el terror era muy grande, y siempre terminábamos en los calabozos de las estaciones de policía. Pero eso lo hacíamos desde el 2006, o sea, 2006, 2007, yo le tenía un miedo increíble a decir, por Dios, que no llegue el 10 de diciembre, porque siempre me daba terror, pero bueno, había que ir por ahí, para allá. Pero, en el 2008, me encuentro con la noticia de que Cuba firma los pactos de derechos humanos de la ONU. El día 10, o sea, a las 10 de la mañana, Felipe Pérez Roque da una conferencia de prensa hablando de los pactos, y yo digo, ¡guau! Creo que este viaje me salve, pues ya firmaron los pactos. Y fui un poco más confiado. Y cuando llegué a aquel parque, por poco largo la vida y de las patadas que me dieron y del miedo que me daba tanta gente dándonos golpe abajo. O sea, vi el anuncio como una gran protección, como una gran garantía de que al menos no iban a ser tan tan inescrupuloso con los derechos y las libertades de los cubanos. Por eso es que es una de las principales razones por la que cuando me habló Rodiles de apoyar esta campaña, pues enseguida me sumé, le veo una gran importancia. O sea, el respeto a las libertades y a los derechos humanos de los ciudadanos es algo que tenemos que tener muy presente tanto desde ahora como en la futura Cuba democrática que todos aspiramos. De eso debe ser una máxima de todos los cubanos. Lo otro extremadamente significativo e importante que encuentro en la labor de que está encabezando Rodiles junto a muchísimas personas es que por primera vez al menos de manera masiva se involucran a otros sectores además de la oposición contestataria. Estamos hablando digamos de los músicos de los artistas y esto es un sector que lo necesitamos que necesitamos darnos las manos entre todos y poder caminar todos juntos en función o sea en la misma dirección y con el mismo objetivo. Una cuba llena el pastelito de jabón y queso y de que toda la gente de Cuba pueda estar gozando y pasándola bien como la estamos pasando nosotros en Miami. eso es ese es el mímite. Bueno muchas gracias a todos por venir acá a la presentación y de hecho el lanzamiento de la campaña Por Otra Cuba quiero hacer hincapié en el nombre porque no estamos hablando de un partido político y estamos hablando de una demanda al régimen cubano a que cumpla lo que prometió cumplir cuando firmó los pactos en el 2008 este señor Felipe Pérez Roque hoy desenestrado estaba firmando pactos de derechos civiles pactos de derechos políticos pactos de derechos económicos pactos que tenían que ser luego refrendados y ratificados y por supuesto puestos en práctica el régimen cubano ha sido a lo largo de casi cinco décadas y media muy eficiente en dos cosas si se le pregunta un turista lo más rápido que responde es la educación y la salud y esos no son los grandes logros de la revolución cubana son otros dos uno es el marketing y el otro es los logros los cambios semánticos o sea ha logrado vender un totalitarismo al mundo y lo ha vendido muy bien lo ha vendido muy bien en los campos en el mundo universitario y en la escena intelectual en la inteligencia que se le llama acá en Estados Unidos y por otra parte como todo totalitarismo que se respete ha logrado hacer una cosa fundamental que es cambiar el idioma el régimen cubano ha hecho en primero ha tenido toda una retórica de plaza sitiada o sea ha creado un enemigo común y todos estamos juntos en contra de este enemigo común y yo voy a reprimirlo porque tengo que reprimirlo porque todos estamos en contra de este enemigo común pero al margen de esta retórica de plaza sitiada también ha creado una segunda retórica que es la esta estética de la dádiva o sea se ha presentado al mundo y a sí mismo y a la población cubana como un gobierno dadivoso de ahí que la gente diga oye te dieron el pollo el pollo no te lo dieron o sea el pollo tú lo compraste llega al punto de llamar a una cosa que es cartilla de razonamiento la llama libreta de abastecimiento o sea el logro de la semántica a una prostituta le llama jinetera a un proceso estático le llama revolución o sea ese tipo de cosas y una de las cosas que pretende esta campaña entre otras es crear cambiar este idioma este idioma del totalitarismo y crear un nuevo idioma que es el idioma de la democracia hoy hubo un par de momentos que quisiera señalar porque me parecen emblemáticos de no dos extremos pero dos posiciones que vienen a colación cuando se habla de la cosa cubana lo primero fue me fui a tomar un cafecito por la mañana tomó un cafecito la señora que hacía el café cubana y le estaba hablando que bueno que ojalá esté aquí si está aquí que bueno que estaría esta tarde en esta presentación por otra Cuba y que bueno era una campaña que estábamos lanzando para esto y en algún momento ella menciona que bueno que ella estaba aquí por motivos económicos y claro si hay mucha gente que está aquí por motivos económicos pero cuando uno sale cuando uno se fuga de Cuba la gente no sale cuando uno se fuga de un régimen totalitario que es un estado que regula y controla todos los espacios si uno se va por un motivo económico este motivo económico está regido por la política entonces esta campaña se lanza aquí en la capital del exilio porque no es solo una campaña para la gente que está en Cuba es una campaña también para sensibilizar al exilio estos son derechos suyos son derechos de todos ustedes que quedan invitados desde ahora a firmar esta campaña por otra Cuba y el común denominador es que todos queremos una Cuba libre democrática y con progreso para mí la vida estaba en otra parte yo felizmente me pude fugar es un término que me encanta y no vivo en Cuba para gente valerosa y fenomenal como Rodiles como Ailer como muchos activistas que están en Cuba la vida no está en otra parte la vida está en otra Cuba y esa Cuba nos pertenece a todos es una Cuba en la que tiene que haber espacio para la pluralidad que vemos en esta mesa e incluso para un rango mucho más amplio es respetarnos es saber que cada uno tiene su espacio dentro de la música la cultura el arte la política y dentro de cada una de esas ideas y de esos planteamientos va a salir lo mejor para Cuba ahora regreso un momento al tema que comentaba de la retórica de la dadiva porque en esta retórica de soy un gobierno dadivoso lo que ha hecho el gobierno cubano ha sido convertir los derechos de la población en privilegios y son privilegios que le son dados a una parte de la población que es evidentemente a la parte de la población que está de acuerdo con el régimen y le son dados estos privilegios siempre que no se salgan de la línea una vez que se salen de la línea bueno ya este derecho que era un privilegio te lo quitamos te lo confiscamos y ya pasas a ser y esto es lo otro el segundo episodio una señora aquí en algún momento me preguntó bueno y tú eres disidente y a mí me gustó mucho o sea no me parece justo que yo desde New Jersey me llame disidente porque o sea yo escribo un post en mi blog quedan todos invitados por cierto nota comercial escribo un post en mi blog y claro un post promoviendo la democracia en Cuba y eso me hace de facto un promotor de los derechos humanos y de la democracia en Cuba sin embargo esta campaña busca borrar esa línea entre la disidencia y el ciudadano común que lo que quiere es precisamente una Cuba en la que pedir un derecho no sea o sea no pedir exigir demandar un derecho no sea un crimen en Cuba la gente la metía en presa la meten presa le dan palos por gritar vivan los derechos humanos o sea esto si no fuera tan triste todos deberíamos estarnos riendo porque es de un ridículo absoluto entonces estamos acá una para divulgar eso dos para que ustedes si tienen gente en Cuba si tienen amigos parientes y todos lo tienen porque son cubanos y están en Miami por favor contáctenlos díganles hablenles de la campaña de que esto es una campaña por sus derechos que son los de ustedes y bueno ayuden a promoverla firmenla y hagamos que aquel lugar común que tantas veces se repite de que de que es muy fácil reunir a los cubanos pero es muy difícil unirlos hagamos que eso no sea más cierto o sea aquí en esto podemos estar todos juntos porque esto va más allá del matiz político aquí estamos exigiendo los derechos a precisamente poder disentir y poder estar en desacuerdo sin que nadie tenga que ser tirado en calabozo como lo han sido acá estos cuatro activistas y en que en una Cuba futura posible plural la gente no sienta miedo de decir su verdad creo que lo voy a dejar ahí muchísimas gracias me parece que en este en este punto lo que toca ya es abrir a los comentarios a las preguntas más y bueno vine aquí quería ir a a miami del college pero bueno no vengan a estar mi rojo entonces yo yo este es el sitio que poco a poco se ha ido logrando memorarlo en el sitio yo entré yo llevo poco tiempo aquí yo vengo o sea lo que tengo aquí es un año todavía tengo la paranoia esa y entonces dije ah espérate no bueno a mi no me queda más que decir o estoy o no estoy de acuerdo ya dije que estoy de acuerdo esto esto lo voy a decir no tiene nada que ver con la campaña sería muy interesante que pasa tampoco puedo decir esto la pregunta la pregunta no yo no tengo pregunta ninguna y luego yo no tengo preguntas primero quería decirles que lo mismo que ustedes al venir aquí se dan cuenta que Cuba tiene un futuro para nosotros que vamos muchos años aquí al verlos ustedes nos damos cuenta que realmente Cuba tiene un futuro hoy no es mañana estamos listos respiro no te han sido elegidos no sé si estamos bendecidos pero hemos resistido un ciclo de mentiras y castigos la fuerte dictadura y hemos sobrevivido ya no puedo contener mi fuerza no sucumbí ante la inencia y el destino me dio la respuesta y no perdí ni el amor ni la fe pero presentí una guerra y Dios me dijo que será dura pero la victoria es nuestra y por cada lágrima derramada en mis mequillas siento rabia siento odio siento ira y se desata en mí un vendaval de adrenalina porque enterré la cobardía y asumí la revertida Dios ¿por qué la separación? ¿por qué el terror? ¿por qué el llanto en silencio? ¿por qué la represión? ¿por qué se pierde la alegría? ¿y la ilusión? ¿por qué la no libertad? ¿por qué Dios? ¿por qué Señor? 5 mil orillas hoy seguro voy porque me niego a tanta oscuridad donde estoy y lucharé no callaré un hombre soy y si usted me protege Señor adelante voy si hay que liberar a mi pueblo cuenten conmigo si hay que devolverle el honor cuenten conmigo si hay que morir por esto cuenten conmigo si usted nos dio libertad Señor porque el castigo mi Dios reúne a tus hijos devuelve el esbrillo sácalos del lodo hazlos caminar tranquilos cuida del alma de los muertos guía a los vivos ya Señor que este concierto sea bendecido sé feliz vamos a estar por encima de todo y vamos a hacer que los patrias siempre están bien por encima de todo vamos a estar nosotros por encima de todo si la soledad te enferma el alma si el invierno llega a tu ventana no te abandones a la calma con la herida abierta mejor olvida y así comienzas una vida nueva eh 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 el David 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 de Omni yo trabajo en Cuba en un proyecto artístico comunitario haciendo arte con total libertad y sin censura en nuestras propias casas y y creando ese tipo de casas al cual le llamamos casas templo del arte casas donde se hace arte con total libertad eh comenzamos con Antonio en estado de SAC otra casa del arte donde se hace arte con libertad donde se hace periodismo con libertad y y estamos trabajando directamente en empoderar al pueblo porque para dar libertad hay que tener libertad hay que ser libre uno no da lo que uno no tiene y estoy trabajando en eso en recordarle a la gente que tiene libertad que tiene amor que tiene cosas que hacen falta yo atrévete y verás cuando te sabes es de la soga esa que te ahoga por tratar de quedar bien con los demás cuando te salgas de lo establecido y te conviertas en algo prohibido ya lo verás vas a pagar el precio sobre tus hombros vas a llevar el peso de tu libertad que rica es la comodidad y aplaudir al que se atreve y no hacer nada que difícil es sacarse el odio no es verdad que fácil hablar mal de otro por detrás que fácil es buscarse un enemigo pa' luchar y hacerte de la vista gorda con tu maldad asume humildad consume pa' que no prediques moral el plume esta canción es pa' los que no están en paz esta canción no es pa' los que destruye que no están no es verdad el tema el tema que voy a hacer ahora que es el último es el tema de la campaña por otra Cuba precisamente Caballero dichabao ¡Abre! 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 ¡H para los nuestros! ¡Abre! 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 ¡H para los nuestros! ¡Abre los portales! ¡Que corran los tiempos! ¡No somos inmortales! ¡Tus hijos crecieron! ¡Este es su momento! Muchas gracias caballero, esto se llama campaña por otra Cuba Me dijo el camarógrafo de TV Martín, me dijo Dile a la gente que otra manera de apoyar es a través de Facebook ¿Qué hagan? ¿Cómo se llama la palabrita? Eso, seguimiento A través de Facebook, seguimiento a la campaña por otra Cuba Y una cosa, el eslogan de esta campaña caballero, para que lo repiten y lo rieguen Dice, Cuba cambia si tú quieres Bueno, gracias y seguimos con el concierto y la exposición Gracias a todos por estar por acá El día de la liberación se acepta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!